Estuve observándote el día que grabamos el Tasi Churro y me encantaste. Tu manera de dirigir, de bailar, de cantar. Brillabas con luz propia. Bueno, 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 Crispi, yo sé que es fácil maravillarse con mis múltiples talentos, ¿no? Tú me gustas, Joel. Me gustas mucho. ¡No, no, no! ¡Cris! ¡Jeremy! ¿Jeremy? No tiene ni un punto de comparación contigo. Bueno, eso sí lo sé, pero es tu novio. Yo terminaría con él si tú me aceptas. Yo soy un hombre casado. No soy celosa. Crispi, escúchame, escúchame lo que te voy a decir, ¿ya? Pero te lo voy a decir una sola vez. Te escucho, Churro. Dios. Yo no puedo corresponder a tus sentimientos. Mejor quédate con el Jeremy. Mira, él es un buen tipo, buen chico, simpático. Tiene un futuro prometedor. Usa peluca y lenta de contacto de color. Pero él es tu novio y él te quiere mucho. Mira, Joel. No tienes que responderme ahora. Seguro estás algo confundido. Tómate tu tiempo ahora a pensarlo. No, 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 Crispi. Yo, yo, yo lo pensé y no quiero nada contigo. En serio. Mejor consultalo con tu almohada. I love you. ¿Qué me haces esto? Jefecito. ¿Eh? Con el respeto que usted se merece, ¿puedo hacerle una preguntita? Sí, dime, dime. Mira. Hay una chica que me gusta. Me encanta. Me vuelve... Loco. Es una diosa. ¿Ah, sí? Y seguro no sabes cómo decirle, no sabes cómo declararte. No, jefe. El problema es que ella tiene su novio. Ah. Y no sé si interferir en esa relación. Ah, ya, 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 ya. ¿Y tú estás enamorado? Hasta los huesos. ¿Ah, sí? ¿Qué? Bueno, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿ah? Así que si tú piensas que es la mujer de tu vida, yo te diría que... Afiles ese rucho, pe, compadre. Y entres con fuerza, pe, a tallar ahí, pe. Que cortes esa madera de arranque, pe. ¿Está bien o no? Jajale, pe. Con fécula. Usted es un sabio. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya, Walter. ¡Walter! Vaya en busca de su felicidad. ¡Walter y Javier! Ahí está. Está bien, pupilo. Ahí viene, es guapa. Más o menos. Jefe, jefe. Pare, ¿y qué tal? Seguí su consejo. ¿Sí? ¿Terminaste con Crispy? Así es. Pero ahora está con Walter. ¿Cómo? ¿Qué? ¡No puede ser!